Ir y venir, descanso y frappuccino, fin y principio, con ustedes el verano en la ciudad. Y bueno, nos quedamos, solo por tres meses, sus personajes son todo. La que va siempre y que no viene nunca. El que la parte, el que se parte. La que come todas las salidas, que rico el muffin. La que come todas las salidas, la que toma sol, el que hace los videítos, hola. La que escucha música, la que no quiere ir nunca, el que nos da café. Las que sacan el cuero, el que vive en cuero, la nena y la nena. Las piedritas, las lomas de burro, los pozos, ¡ay qué miedo! El ganador, ¡Gloria! El maestro, las chicas y los inadaptados de siempre. Y Zona Norte Rollers. Gloria para nosotros, gloria para el verano en la ciudad. Gloria para nosotros, gloria para el verano en la ciudad. Gloria para nosotros. Gracias por ver el video.